Bienvenido a Guía del Tarot. Ayudamos a los principiantes en el tarot a entender el significado de cada carta. Nuestros vídeos son fáciles de usar. Simplemente busca tu carta diaria de interés amor, carrera, finanzas o tarot si barra diagonal no. Te tenemos cubierto. Nuestro canal es perfecto para cualquiera que quiera aprender más sobre el tarot y la orientación diaria. Actualizamos regularmente, así que suscríbete. Gracias por elegir Guía del Tarot. Empecemos. Pregunta ¿Las cosas mejorarán en mi relación amorosa? Salió la carta del El Colgado Invertido. Interpretación. La carta del El Colgado Invertido indica la necesidad de dejar de lado viejas perspectivas o formas de hacer las cosas en tu relación. Hay una tendencia a aferrarse a lo que se siente cómodo, incluso si no está funcionando para ti. Ahora es el momento de abrir tu mente a nuevas perspectivas y ser más flexible. También es importante recordar que el sacrificio y la espera no siempre conducen a un resultado positivo. Si bien es importante hacer concesiones en una relación, también necesitas escuchar tus instintos y estar seguro de que estás tomando decisiones saludables para ti mismo. Consejo de acción. Evalúa honestamente lo que realmente quieres y necesitas de esta relación. Si sientes que no está funcionando para ti, considera tomar medidas para alejarte o hacer cambios positivos en ella. Ser honesto contigo mismo es la clave para avanzar. Gracias por ver. Esperamos que nuestros vídeos te hayan ayudado a entender el tarot mejor. Haz clic en me gusta y comenta con preguntas o sugerencias. Suscríbete para estar al día con las últimas ideas y orientación. Elige guía del tarot y nos vemos en el próximo vídeo.